Ok, estamos con el ingeniero Edgar Castro, presidente de la Asociación Guatemala de Astronomía, quien nos va a comentar cómo son los trabajos de astronomía que se hacen en Guatemala. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Martín. Es un gusto estar aquí contigo. Y bueno, para comentarte, estamos trabajando en astronomía, básicamente en dos frentes. Uno es la Asociación Guatemala de Astronomía, que se dedica a promover y divulgar los eventos astronómicos en todo el país y en Guatemala. Y el otro es a través de la universidad. La Universidad Galileo es la única en el país que tiene una carrera de astronomía. Viendo cómo se van ustedes desarrollando dentro de lo que ustedes están teniendo ahí en Guatemala, sobre todo la capacidad de poder hacer un diplomado, cosa que no existe en el Perú, a pesar de que es un país tradicionalmente astronómico, no existe todavía la carrera de astronomía ni diplomado de astronomía. ¿Es difícil hacer esto en un país como Guatemala? Sí, fue sumamente difícil la idea y se propuso a varias universidades, pero afortunadamente tuvimos eco en una universidad cuyo nombre, pues, tiene un nombre astronómico también, la Universidad Galileo de Guatemala. Aprovechando que la universidad por sí ya tiene un nombre astronómico, llegamos con esa propuesta a los directores, al grupo de directores, y le propusimos que lo natural era que esa universidad fuera la que tuviera la carrera de astronomía. La primera en Guatemala es tener una carrera ya de astronomía. Hicimos el pensum, trabajamos los bastantes meses en hacer un pensum de estudios que cubriera cuatro trimestres. Actualmente una persona entra y estudia durante cuatro trimestres para poder sacar el título, el diploma, que es soportado, es decir, todo el respaldo de la Universidad Galileo de Guatemala. Es decir, es una carrera o cualquier otro diplomado que hay en la universidad, es decir, el mismo tipo de respaldo de la casa de estudios. Y, pues, en este caso fue aceptado y ya empezamos el programa, empezamos en 2012, no, creo en 2010 empezamos el programa y hemos sacado ya cuatro promociones, esperamos sacar la cuarta de este año para personas que se han graduado ya como diplomados en astronomía. Lo que cubre ese diplomado es un conocimiento básico del cielo. No entramos en cosas como física o a nociones avanzadas, fórmulas avanzadas, matemáticas. Lo que es más conceptual, que conozca la Tierra, sus movimientos, que conozca el sistema solar, todos los planetas, sus satélites, cómo interactúa el sistema solar con un sistema. Y luego que se va expandiendo ya a la galaxia, cómo hay otros sistemas estelares, cómo funcionan las estrellas, cómo trabajan, cómo producen energía. Y, por último, ya vemos la gran imagen que es estas líneas y millones de galaxias, cómo se desenvuelven en el universo, cómo se está expandiendo el universo, cuál va a ser el fin del universo. Edgar, ¿es caro estudiar astronomía en Guatemala? O sea, si alguien quisiera estudiar de otro país, de repente esté interesado, ¿resultaría caro estudiar ahí? Porque date cuenta que las posibilidades ahorita no son muy buenas en otro lado del planeta, en el caso del Perú, en el caso de, de repente, de otro país de Sudamérica, en la cual la astronomía no está tan difundida como en Guatemala. Bueno, sí es una carrera que, si es, tiene, por ejemplo, en este caso, tiene un costo mensual para el estudiante de aproximadamente unos 50 dólares, 50 o 50, 50 y 55 dólares es el costo mensual de estar estudiando esta carrera, más una inscripción que se hace al principio del año, pero comparado con otras carreras que hay en las universidades, el precio o el costo de estar estudiando es bastante, es casi la mitad de cualquier otra carrera. O sea que si alguien quisiera estudiar, pues no, comparado con otras carreras, si la comparamos así, está bastante accesible, está como a la mitad de lo que cuesta sacar con la ingeniería o sacar con la licenciatura. Claro que es diferente sacar un diploma de gastronomía porque mucha gente lo saca por conocimientos básicos, no se le ofrece al estudiante que cuando va a salir va a trabajar como astrónomo, sino que básicamente esto es como una cultura general, algo que le serviría de base para luego desarrollar una carrera más completa, como sería una licenciatura en física, o una licenciatura en gastronomía, o bien otra carrera, en la cual tenga la oportunidad de aplicar esos conocimientos. Pero digamos que la pregunta más difícil que hacen los papás o las personas que se van a inscribir en esto es ¿para qué me va a servir? ¿para qué me va a servir invertir 50 dólares al mes? Y la respuesta es que básicamente sirve para comprender algo que no se enseña en ningún lado, que es comprender cuál es nuestra posición en el universo, cuál es el rol que juega la Tierra como planeta en esta galaxia en la que estamos, dimensionar qué estamos haciendo nosotros en relación al espacio. El espacio es una de las fronteras que vienen ahora para ser explotadas y que si no lo conocemos prácticamente estaremos analfabetos en ese... Ahora, tú lo estás integrando con gente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, o sea, quienes se están dando el curso son prácticamente ustedes, ¿no? O hay gente de la misma universidad. Hay gente de la universidad que está dando cursos, como es el director de la carrera, que es un físico, él da también la clase, y también la Asociación Guatemalteca de Astronomía, por ser la entidad que más se ha dedicado a este tema, está colaborando con conferencistas, está colaborando con la experiencia que tiene para que los estudiantes no solamente tengan una parte teórica, sino también miren cómo se hace en la realidad, cómo se hace en la práctica, en el campo, cómo se observan las estrellas, cómo se orienta uno en el cielo, cómo se usan los telescópicos, cómo se aprovecha la astronomía, cómo se aplica, porque hay gente en la asociación que ya lo ha hecho, aunque no tiene un reconocimiento académico, no tiene un título que les repare, pero sí lo sabe hacer, y entonces ese conocimiento se lo estamos transfiriendo a las personas que están formando y que van a tener tanto un lado teórico como un lado práctico, más un título o un diploma que les permita respaldar esos conocimientos. O sea, esto es prácticamente educar en astronomía, pero se les da un diplomado para que, bueno, tenga cierto valor lo que ha aprendido, o sea, podría ser empleado como astronomía educativa, o sea, podría terminar formándose y dedicarse a enseñar astronomía en un colegio de repente. Así es. También como parte de lo que la universidad está pensando es extender la educación de astronomía hacia los colegios. Estas personas que están con esta formación pueden llegar a colegios, a ser profesores de astronomía, dar conferencias, ofrecer programas de 5 o 10 conferencias a los niños de los colegios y con un respaldo muy bueno, porque es un respaldo de la universidad y garantizar que estas personas, estos niños, van a aprender bien estos conocimientos de astronomía. Esto es una... tiene un efecto multiplicador, porque la universidad primero se está proyectando hacia el pueblo, hacia la población, extendiéndose hacia escuelas, colegios. Sí, eso está bien. A través de sus estudiantes. Y por otro lado, en algún momento estos chicos van a crecer y van a venir a estudiar también a sacar el diplomado. Entonces es un gana-gana. Y ese es parte de los proyectos que también ya he hecho andar este año en la universidad con un programa de enseñanza a los colegios que los estudiantes voluntarios pueden llevar a cabo. Sabemos que tienen un diplomado que de una u otra forma está respaldado por una universidad. Si hubieran alumnos extranjeros interesados, el problema es que tienen que viajar y llevarlo este curso en Guatemala. Pero si lo quieren llevar online, no lo podrían llevar. En este momento... Bueno, recordemos que esta es una carrera muy nueva y durante los últimos tres años ha estado afitándose el pecho y consideramos que ya lo tenemos bastante... y ya lo tenemos bien, ya lo tenemos bastante afinado y completamente definido. Y entonces ahora el siguiente paso es ofrecer la oportunidad a estudiantes del resto de Centroamérica o de otros países, de otras regiones, que pudieran estudiar el diplomado. En este momento todavía no lo estamos ofreciendo, pero sí es un plan que tiene la universidad, porque esta universidad se caracteriza por tener estudios en línea como en otras carreras. Tiene estudios en línea para ingeniería, tiene estudios así para estudiar remoto, para computación, por ejemplo. Y ya no es una cosa nueva para la universidad tener un programa en línea. Lo que sí es nuevo es que la astronomía se pone en línea, pero eso yo creo que es cuestión de trabajarlo tanto en este año como quizás un poco el año que viene para poder... o trabajarlo durante este año para poderlo meter el año que viene a los estudiantes extranjeros. Esto prácticamente se define en este trabajo que estás haciendo en algo. O sea, no es lo mismo Guatemala sin Edgar Castro que Guatemala solo. Bueno, en realidad es lo que estamos tratando de que no sea así. ¿Verdad? En realidad debería ser, debería ser, porque queremos que ya los estudiantes que se han graduado, ellos trabajen en precisamente ayudarlos a que más estudiantes puedan estudiar esto, para que más estudiantes puedan disfrutar y tener acceso a este programa. Y ya está definido, ya está bonito, ya está maduro. Entonces ya lo podemos exportar, ya podemos hacer que más gente pueda disfrutarlo y ya vemos los resultados, son buenos. Entonces yo creo que una persona a veces, una colondrina no hace verano. Entonces yo creo que si tenemos que trabajar en conjunto con más personas para poderlo hacer en línea y hacerlo en una forma bonita, agradable, para que los estudiantes del extranjero puedan y que han llevado a cabo de una manera profesional. ¿Es difícil para un país de Centroamérica hacer ciencia? Sí, la respuesta es que sí. Es difícil de hacer ciencia básica porque la ciencia básica no produce carteras ni produce llantas. La ciencia básica produce gente que va a desarrollar cosas que probablemente se van a aprovechar muchos años después. Y eso es lo que es difícil de poder presentar a los políticos, sobre todo, o a autoridades que tengan que autorizar presupuestos. Porque tú sabes, y claro que se entiende que si alguien está dispuesto a dar un presupuesto quiere ver resultados. Quiere ver resultados en un corto plazo. Entonces el problema de la ciencia es que los resultados no los da en un corto plazo. Eso es así. La ciencia tiene que avanzar y los resultados se van a dar y se van a dar bien. Se van a dar en una buena escala, pero no se van a dar en un plazo muy corto, digamos que en un plazo de tres o cuatro años. Se van a dar en un plazo más largo. Pero se ha visto que los países que internacionalmente han invertido en ciencia son los que están mejor en este momento. Los que hicieron programas a largo plazo, los que hicieron programas que pasaron de cuatro años, que tuvieron la visión a largo plazo, son los que hoy están adelantados. Por ejemplo, Japón. Japón ya tiene una industria espacial china, ya están llegando al espacio. La misma India, que es un país que es de contrastes porque tiene pobreza, pero también tiene adelantos. Ya hay una misión que va a llegar a Marte en este año, en septiembre. Pero, ¿por qué? Porque ellos pensaron en ciencia que se aplique y que produzca beneficio para la población. No solamente lanzar vehículos a mal, sino que de todo ese desarrollo se va creando tecnología, se van creando cosas que van a servir para tareas del día a día. La misma carrera espacial de la NASA hizo los velcros, hizo los pañales desechables, hizo un montón de cosas que hoy usamos, celulares, que no estaban pensados para hacer la carrera espacial, pero fueron subproductos de esa carrera. Entonces, si los lanzamos a una carrera de ciencia, se producen cosas en el camino que son importantes. El gran problema del desarrollo de la ciencia en nuestros países son los políticos. O sea, la principal traba que un científico se enfrenta. Yo creo que la principal traba que un científico se encuentra es la visión a corto plazo de algunas autoridades tanto políticas como también podemos decir de empresariales o incluso académicas. La principal traba entonces de un científico o de alguien que quiera hacer ciencia en estos países, en nuestros países latinoamericanos, está lamentablemente por los políticos y porque no hay una visión de los científicos a corto plazo. Eso es lo que más o menos tenemos entendido. Así es. Ahora, ¿qué hacer frente a ellos? Si no nos funciona esto, los políticos tienen agendas que duran tres o cuatro años. Entonces, ¿perdó? O sea, tener un observatorio crees que no es rentable para los políticos. O sea, no a la educación, no a la ciencia, no a nada, pero lo que le dé inmediatamente a la gente. Eso sí piensa. ¿Tú crees que es así? Se miren resultados inmediatos de un observatorio. ¿Qué nos va a producir este observatorio? Lo que se va a invertir en hacer un observatorio astronómico, ¿qué va a producir? ¿Y cuándo lo va a producir? Esas son las preguntas que la ciencia no puede resolver para dos o tres años. Plazo, cuatro años, plazo. Generalmente son los periodos que tienen los partidos políticos para estar en el gobierno. Entonces, si el resultado no se va a producir en esos años que no les interesa a este proyecto, porque entonces no van a ser ellos los que tengan los frutos de este esfuerzo, sino que va a ser otro partido que no necesariamente va a ser el de ellos. Ahí es donde yo veo que tenemos una visión de corto plazo como un país. Entonces, lo vemos políticamente por periodos de cuatro o cinco años, en vez de ver periodos de 20 años plazo, periodos de 10 años plazo, donde pudiéramos ver que como por ahí vamos a progresar porque dentro de poco de unos años en Centroamérica pueden ser las redes radiotelescopios que podríamos descubrir ya el universo. Y esto sería bien pagado por las otras potencias porque esa información no la tienen porque ellos no están en Centroamérica. En Centroamérica tiene una posición privilegiada para observar el cielo. Nosotros podemos observar el 97% de las inculaciones desde Centroamérica. Entonces, esta es una gran ventaja que no lo hemos explotado. O sea, somos cortoplacistas. Está bien. Claro, o sea, no sé si el mismo fenómeno pasa en Guatemala, pero acá nos sentimos orgullosos en Machu Picchu. Hablamos de que el Perú es arqueoastronómico, pero ni un observatorio. O sea, en la civilización moderna poco o nada de ciencia. O sea, observatorio no encontramos por ningún lado en este país. ¿Pasa lo mismo? ¿Dirías tú lo mismo de Guatemala? Exactamente pasa lo mismo en Guatemala y precisamente ahora que hubo la gran celebración del del Bactú. O sea, se prefiere tener fiestas tradicionales que realmente como tú lo has dicho, el Bactú, que tener por ejemplo instalaciones astronómicas que permiten dar un salto a nuestros jóvenes hacia la ciencia. Eso es lo que prácticamente podemos entender lo que tú dices. ¿Sí o no? Exactamente. A nosotros los científicos no nos interesa si viene Pedrito el Grande a gastar. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que vengan y creen un observatorio nacional, que creen un planetario, que creen un parque astronómico para que las futuras generaciones puedan entender lo que hacían los mayas y lo que puedan superarse. Igual debería decir cosas que pasan y tenemos eso en común con el Perú. Que las nuevas generaciones están desconectadas de las antiguas. Entonces, no aprovechan toda la herencia, todo el legado que nos dejaron, no lo hemos logrado aprovechar. Guatemala tiene astrónomos profesionales. Guatemala tiene astrónomos profesionales, tiene pocos, pero sí tiene. Pero, desgraciadamente, no encuentra trabajo en el país, tiene que estar trabajando afuera, en Europa, en Estados Unidos, porque no tiene un lugar, no tiene un solo observatorio donde puedan trabajar y desarrollar la ciencia. Y sí se podría hacer si hubiera un esfuerzo y un convencimiento y sobre todo un conocimiento, porque yo creo que a veces es por desconocimiento también. Entonces, creo que podríamos cambiar y destacar en nuestros países, podríamos destacar en astronomía muy rápidamente si se hiciera un esfuerzo coordinado para invertir en estos observatorios, radiotelescopios, planetarios, etc. una cultura astronómica como la que tenían antes los vayas o los incas. Es necesario reconectarnos con ellos, porque por algo ellos se destacaron, sobre todo América. Ahora, sí, tomando en cuenta lo que hemos estado conversando de ciencia, me salta la pregunta y que la salte por el Facebook. Mencionaste a los chinos, ellos llegaron a la luna y han mostrado fotografías de la luna de color marrón. ¿Cuál es tu percepción? Porque hay algunas personas que les gusta la especulación que la NASA sacó fotos en gris y los chinos lo están sacando ahora en marrón. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, no nos olvidemos que los materiales son diferentes, las cámaras son diferentes y las tonalidades, el área es diferente, todo es diferente. El área donde están los chinos es muy diferente del área donde llegaron los americanos sobre la nave china. Son más que todo problemas del hardware los tienen, problemas de que es diferente fabricante. Igual si mandáramos otros probablemente va a salir más amarillo el terreno o menos gris, etc. Pero no es porque, porque por otro lado podría ser que, ¿quién nos dice que lo que están poniendo los chinos sea lo verdadero? Pues los mismos pueden decir los americanos, ¿verdad? Entonces hay mucho que discutir ahí. Nos parece un poco la discusión un poco infantil, porque normalmente no es si es un color verde o un color gris lo importante. Lo importante es que están ahí. Yo creo que los dos naves están ahí. Los americanos llegaron y los chinos están ahora ahí. Y los soviéticos también habían llegado antes con los chinos, ¿no? La pregunta que más me interesa saber porque yo creo que van con intención de explotar la luna. No van con intención de ciencia. Van para ver qué pueden sacar el provecho. Y ahí eso va a tocar los cargos de derecho internacional. ¿Tienen ellos derecho a explotar la luna? Aunque hayan dicho y se hayan declarado que es de toda la humanidad. Pues no. Es un buen tema para analizar, Edgar. Definitivamente es un gran tema para analizarlo. Y lo que tú estás diciendo es verdad. A veces los que desconocen fotografía se dejan llevar por ciertas imágenes cuando también hay fotos de la NASA en original que hay tonos marrones de la luna. Pero es importante escucharlo de alguien que está metido en ciencia y sobre todo en astronomía durante años y que sabe estas cosas. Por sobre todo para que la gente pueda verte. No solamente la gente de Perú que te va a poder ver sino también la gente que te va a ver más nivel mundial. El programa se sube a YouTube y tú sabes que todo el mundo te ve. Entonces es importante lo que tú dices y sobre todo viniendo de una cultura tan rica como son los mayas. Y eso es lo que buscamos con estos programas. La otra pregunta que me salta ya tiene más que ver a nivel social más que una pregunta a nivel astronómico. Recuerdo que cuando estuve ahí en Guatemala por tu invitación y gracias porque fue una experiencia inolvidable algo que yo noté cuando iba a los supermercados o nos llevaste creo que a un mall si mal no me equivoco sí, a un mall la gente iba y entraba con sus atuendos de sus etnias de sus atuendos indígenas y nadie le dice nada ¿no? Y eso es interesante y está bien ¿no? Porque acá en el Perú alguien que quiere ir con sus atuendos originarios con su indumentaria pues prácticamente no se ve pero sí lo vi en Guatemala entonces a mí me causa bastante impresión y buena impresión eso gente indígena con sus atuendos entran al mall me parece excelente o sea demuestra lo avanzado que llega una cultura con respeto a las diferencias de etnias o de naciones que hay en su país ¿no? y eso es lo que yo vi cuando entré ese mall en Guatemala que contigo nos acompañaste nos llevaste y todo ¿no? eso es lo interesante de tu país que no se ve aquí se supone que nos creemos una civilización muy culta tenemos una de las siete maravillas más modernas del mundo perdón las maravillas antiguas pero de esta parte moderna del mundo entonces ¿cómo tú aprecias eso? Sí en Guatemala existe la libertad y poder representar tu etnia en cualquier lugar no hay ninguna restricción de locomoción o de presentación uno ve personas con su atuendo digamos de su de su localidad en cualquier centro comercial o incluso en el congreso ha habido diputados que han llegado a van por lunes vistiendo su traje típico del traje del lugar de donde somos en vez de un traje con corbata como normalmente nos presenta la mayor parte sí es respetado bastante y es apreciado el traje que es de cada región y hay total libertad de poder estar en cualquier lado básicamente la limitante es si te quieres mover o no te quieres mover si te lo quieres poner o no te lo quieres poner pero ya eso ya le queda acá pero no es que haya ningún tipo de rechazo es más la ley la ley promueve que no existe ese tipo de rechazo y candiga a quien la discrimina eso está así es entonces en este momento pues nosotros desde hace desde hace años nosotros tenemos ese tipo de ambiente de hecho ni me había puesto a pensar mucho en eso porque nunca he estado restringido pero es interesante ahora que lo mencionaste que sí cualquier persona puede estar en cualquier lado del país con su traje típico y nadie le va a decir nada para mí es novedad porque acá no lo veo cuando yo llegué fue una de las mejores impresiones que me llevé de tu país porque definitivamente se nota que hay un respeto hacia las demás naciones o etnias que existen y cohabitan dentro de Guatemala entonces eso es interesante y es importante rescatar ¿no? mucha gente quiere olvidar sus ancestros culturales pero definitivamente uno no debe olvidarlo más bien debe reafirmarlo eso es parte de la originalidad de ustedes y eso es importante verlo y rescatarlo y creo que ha hecho muy bien Guatemala en avanzar en eso algunas palabras finales que quieras decir a nuestro público que nos va a ver y que te van a ver que quisieras transmitirle y a nivel también obviamente porque esto va por YouTube a nivel de la población del mundo o sea que es lo que quisieras darle como mensaje lo que quisiéramos dar como mensaje es que existen en toda Latinoamérica personas que estamos luchando por la ciencia y no solamente en Latinoamérica en otros muchos países del mundo estamos luchando por la ciencia cada uno en nuestro país haciendo un poquito lo que pudiéramos pero si nos ponemos de acuerdo quizás podemos hacer más cosas y que los que estén haciendo esta lucha no se desanimen con que las cosas estén en contra a veces aunque las cosas se pongan adversas creo que debemos de seguir con energía con entusiasmo con empuje porque en algún momento vamos a prevalecer en algún momento esto va a terminar y vamos a poder tener países que puedan desarrollar yo tengo mucha confianza en Latinoamérica Latinoamérica tiene una gran riqueza que se puede desarrollar a través de la ciencia la ciencia es la mejor manera que tenemos de conocer la naturaleza como decía el astrón Oscar Sagan y estamos todos de acuerdo en eso tenemos que educar también a nuestros pueblos es parte de nuestra propia educación ir evolucionando para que podamos llegar en algún momento a estar en un nivel superior al igual que no han alcanzado otras naciones muy bien Edgar gracias por habernos permitido entrar a tu hogar y obtener de ti una gran referencia sobre lo que es astronomía y tratar de sacarte prácticamente tus conocimientos que tienes de tantos años en prácticamente menos de media hora creo que ha sido de repente una entrevista muy corta pero quizás en algún momento podamos explayarnos con temas más grandes ¿no? entonces gracias mucho gusto y un abrazo de acá de tu hermano país del Perú hacia los hermanos de Guatemala es un gusto Martín y es un gusto para mí un saludo a todos los hermanos peruanos hermanos latinoamericanos con quien compartimos las mismas estrellas los mismos deseos muchas gracias gracias a ti gracias